Tingo María es un pueblo tan misterioso y tan lleno de vida que quizás aún viviendo ahí no sería suficiente para conocer todos sus secretos. Por eso hemos regresado con la promesa de entregarle más impresionantes imágenes de este pulmón vivo. Pancho ha arribado a esta hermosa ciudad con lo último en tecnología. Tenemos cámaras de acción, drones, cámaras trampa para recoger imágenes sorprendentes. Regresamos a Tingo María. Esta vez vamos a hacer una caminata, vamos a pernoctar todo esto gracias al Fernan. Hemos traído cámaras trampa y todo el equipo para que vean lo que vamos a encontrar en la biodiversidad de Tingo María en esta nueva aventura. Nuestro primer destino es el Parque Nacional de Tingo María. Aquí descansaremos esta noche porque mañana nos esperan 16 kilómetros de caminata rumbo a la Cueva de las Lechuzas. Hola Luis. Hola Pancho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bienvenido al Parque Nacional Tingo María. Bienvenidos. Vamos, acompáñenme. Esta zona es conocida como el puesto de control 3 de mayo. Solo un punto en este inmenso bosque lleno de biodiversidad y hermosura en cada ángulo de vista. Este es el mapa. Así es. Nosotros nos encontramos al sur del Parque Nacional Tingo María en el puesto de control y vigilancia 3 de mayo. Mañana temprano, a primera hora, estamos partiendo de este sector a hacer un recorrido. Llegamos al caserío Juan Santos, a Tahualpa. Partimos de acá a la Cueva de las Lechuzas, que es nuestro destino final. Aproximadamente 14, 15 kilómetros. Nos quedamos acá en el Fernan. Acá pernoctamos esta noche en el puesto de 3 de mayo. Buenazo. Adelante Pancho, bienvenido. Hemos empezado muy temprano y tras 40 minutos de caminata, estamos cerca de la Cueva de las Golondrinas, donde nos espera una catarata espectacular. Hemos caminado 40 minutos aproximadamente. Acabamos de llegar a nuestro punto, Las Golondrinas. Vamos. La gente de la selva es amable, bondadosa. Pancho recarga energía chachando coca, una práctica ancestral que viene desde los incas. Una de las características de todos estos sitios maravillosos acá en Tingo María es su gente. ¿Están chachando coca? ¿Qué tal? ¿Me invita un poquito? Claro. A ver, yo soy medio nuevo en esto. ¿Buena cantidad? Nada más. Ahí está bien. Y se mezcla con cal. Cal. Ajá. Hago la mezcla. Y esto hago un bolo. Aquí sale la energía, ¿no? Con la que trabajamos. Estoy que camino bastante. Esto me va. Claro, marcando. Excelente. Mucho gusto. Con gusto. Nos recibe él, ¿no? Hay bastantes perritos por acá. De los comuneros. ¿Sí? Ellos cuidan también. Es parte del equipo. Son todos cariñosos, todos buenos, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Nos vas a acompañar hasta la catarata? Sí, nos va a acompañar. Vamos. Vamos. De pronto, la selva nos da su primer regalo. El olor aquí te devuelve vida. La humedad debido a la catarata crea un mini hábitat especial. Los sonidos se te meten por cada sentido. Llegamos a la cueva de las golondrinas. Claro. Vamos a entrar. Nos preparamos y adentro. Vamos. Pancho está en su mundo y vuelve a ser un niño en la cueva de las golondrinas. Listo, es momento de entrar a la cueva. Claro. A ver si vemos las golondrinas. Claro, nos vamos a ver ahí. Vamos. Vamos. Colocarse debajo de la fuerza de estas aguas es liberador. Todos tus problemas, estrés, miedos son liberados por esta bendición de la selva. Las aguas son cristalinas. Tenemos la obligación de que siga así. Si visita este lugar, por favor, no deje basura. No podemos permitir que este paraíso se corrompa. Es hora de continuar encontrándonos en el camino con los seres destinados a limpiar los restos de descomposición de otras especies. Aquí todos cumplen un rol. Uy, mira, mira un escarabajo. Uy. Un escarabajo. Y se está encargando de su trabajo, que es limpiar todo lo que se descompone. Esto nace en unos gusanos. Así es su metamorfosis y quedan así. Tiene seis patas. Ese alicate que tiene ahí adelante, cuando te muerde, duele. Lo vamos a dejar acá, donde seguro va a seguir siendo feliz. De pronto, nos sorprende la lluvia. La selva es así. No te avises, juguetona y traviesa. Tenemos que resguardarnos, porque además, ya perdimos una cámara. Nos agarró una lluvia torrencial. Lamentablemente, se nos ha malogrado una cámara por motivo de la lluvia. Cernam nos ha habilitado una furgoneta para llegar a Juan Santos, Atahualpa. Donde vamos a recuperar fuerzas para ir a nuestro objetivo final, que es los gallitos de las rocas. Llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Oye, ¿cómo estás? Oye. Acá vamos a recuperar fuerzas. Vamos allá, que está lloviendo mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Uy, mira, tu gallinita. ¿Ahí pone huevo? Sí. Sí, está incubando, mira. Este es un nido. Y acá, la otra gallinita está incubando sus huevitos. Uy, se pone, es mecanismo de defensa, porque tiene sus huevos abajo. Así como vemos acá. Y ella no permite que, seguro que me da... No la voy a molestar más. No se equivoque, la selva también es peligrosa. Una tarántula se ha colado con los restos de leña, poniendo en riesgo a los niños y demás miembros de esta familia. Esas arañas, tarántulas, son muy venenosas. Vienen generalmente en la leña. Y traen la leña de otros sitios. Y acá, estamos en un sitio caliente, donde es su zona de confort. Hay que tener mucho cuidado. Hay niños, la señora la ha saltado en la mano, menos mal que no la ha picado. Es sumamente peligrosa. Así es que hay que tener cuidado y vamos a alejarnos un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la hospitalidad. Gracias. ¿Qué estás cocinando? Chicharón del chancho. Ese era el olor. Qué rico. Ah, pasamos a la cocinita. Hola. ¿Cómo estás? Buenas. Uy, qué rico. Gracias, ¿ah? ¿Y eso es para nosotros? ¿Sí? Gracias, ¿ah? Me muero de hambre. Vamos a recuperar fuerzas para seguir caminando. Pasen, 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 muchachos. Ahí está. Ajá. Este es el río Santa, lo que significa que estamos cada vez más cerca de nuestro destino final, la cueva de las lechosas. Aquí abundan los frutos. Uno de ellos es la cocona, que se puede consumir con un poquito de sal para contrarrestar su acidez. ¡Espérenme! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cocona! Pocho, tú has traído sal, ¿no? ¡Claro! ¡Ajá! ¡Ajá! La madurita. Vamos a ver. Con cuidado. ¡Ay! ¡Ah! La cocona es una fruta oriunda de la región. Muchos seguro en sus casas toman jugo de cocona. Esta vez la vamos a comer con sal. ¡Qué rico! Eso es lo que más me gusta de hacer estas caminatas. Encontrarte con fruta. Y comer. Un sonido nos retumba. Son los gallitos de las rocas. Están en etapa de apareamiento. Los machos lanzan sus mejores sonidos para que la hembra los escoja. Este es el lugar donde llegan los gallitos de las rocas. Los más coloridos son los machos. Las hembras son marrones. Los machos las cortejan cantando esos sonidos que ustedes escuchan. Es el cortejo. Y las hembras eligen al macho adorado. ¡Qué bonito! Acá se reproduce. Están acercados como cuatro. Están compitiendo entre ellos para ver quién se queda con la hembra. A veces hasta se llegan a pelear. Impresionantemente están. Ya no más estos momentos. Ya no hay nada. ¡Para la hembra de la hembra! Ya no hay nada. Yo a tu otro. Ahí está, ya! Ya no hace nada. Logramos ver a los gallitos de las rocas, ahora vamos a ver dónde se pierde el Río Santa, que es para allá. Así es. Vamos. Vamos arriba, arriba. Se mete por debajo de la bella durmiente. Las huellas de tapir nos indican que este es un lugar perfecto para colocar las cámaras trampa. Las usaremos con un cebo para lograr que el animal se acerque lo más posible y capturar impresionantes imágenes. Excelente, perfecto. Entonces acá las colocamos. Acá las colocamos, sí. Ya, porque las he traído acá. Buena caminata. Lo que tenemos que hacer es poner el cebo. ¿Has traído la sal? Sí, sí, es que está. La racia. Y las colocamos. Sí. Ok. Sí, hay que hacer la racia. Vamos. Perfecto. ¿Por allá? Vamos. Vamos por allá. Ya pusimos las dos. Claro. Nos vamos. Esperemos un buen resultado. A capturar animales. Estamos cerca de llegar a nuestro objetivo final. Pero el clima y la hora nos indican que lo inteligente es pasar la noche en una comunidad y regresar mañana temprano. Este es el río Santa, que unos metros más allá se está profundizando para entrar subterráneamente a este monte que es la Bella Durmiente, para cruzar cinco kilómetros hasta la Cueva de las Lechuzas. El dron está captando las imágenes de la entrada a la Bella Durmiente del río Santa, que ahora es el río perdido. Vamos, ya es hora. Hemos vuelto a partir con los primeros rayos de luz y el dron es el encargado de capturar imágenes celestiales. Acomódese y disfrute de la selva en todo su esplendor. Dentro de la Cueva de las Lechuzas, lo primero con lo que te toparás son los loros. También hay murciélagos, viviendo en perfecta armonía. Sin embargo, la especie que nos ha traído aquí y que nos motivará a descender lo más que se pueda son los huácharos, ave encargada de mantener la selva verde, viva y poderosa. Este es un ecosistema que viven perfectamente los huácharos, los murciélagos y los loros. Las semillas que dejan los loros, se las comen los murciélagos también. Los huácharos salen y son dispersores de semillas, de palmeras, porque una vez que se la comen, en la noche van en búsqueda de agua, la rejurgitan, caen esa semilla y crecen las palmeras. Le contamos un secreto. Hay una especie que Pancho prefiere mantener lejos y son las cucarachas. Aquí existen muchas cucarachas. Acá encontramos una de ellas, que está mudando. Su caparazón está acá abajo. Parece una cucaracha albina. Después de esa muda, ¿la cucaracha? Adulta. Adulta. Bocho, tú sí eres bravo. Yo sí, con las cucarachas, no me meto. Vamos a dejarlas. Mientras avanzamos, es inevitable que Pancho recuerde la tragedia vivida solo hace algunos meses, cuando quedamos atrapados por la crecida del río. Yo he venido varias veces a la cueva de Las Lechuzas. Y de ahí me cautivó entrar a la cueva, hasta que me pasó lo que ustedes ya saben. Sin embargo, la foto más impresionante, con la que yo siempre me la he quedado acá, es esa maravilla. La entrada, la cueva, Las Lechuzas. Sin embargo, hemos decidido avanzar un poco más para ver a Los Guácharos. El camino llega hasta acá. Luis, Alex y Giovanni, vamos a entrar un poco más allá para ver a Los Guácharos de cerca. Las plumas en el piso son señal inequívoca que estamos cerca. Ellos son animales nocturnos. Salen de noche a tomar agua y alimentarse. Acá tenemos plumas de Los Guácharos. Son del color pardo, marrón. Ellos llegan a volar hasta 150 kilómetros de día y de noche, cuando salen, hasta 240 kilómetros. La incubación es de 33 días. Vamos a verlos ahora sí, de cerca, en primicia, para Latina. Tenemos una palmera. Acá ven las manchas del agua que está cayendo. Los escarabajos. La cantidad de palmeras. Eso nos indica una población tremenda de guácharos. Acá habrá unas 6.000 aves aproximadamente. Ellos tienen como un radar. Ecolocalización se les llama. Emiten ese sonido que escuchan, rebota contra las paredes y saben dónde están. Esta imagen es sorprendente. Nunca antes un equipo de la Televisión Nacional estuvo tan cerca de este animal. Parte vital de este hermoso ecosistema. Esto es lo más cerca probablemente que podamos estar frente a estas maravillosas aves. Yo estoy un poco nervioso. Estamos en un sitio donde tenemos un privilegio de estar acá. Porque estamos con gente especializada del Cernam. Hemos venido a ser parte de la investigación. A ver el trabajo que ellos hacen. Y estoy muy agradecido. Pero estoy nervioso. Esta araña patilarga nos quiere saludar. Oh, oh, oh. Esta es una araña maplífida, patilarga. La he cogido porque en la cueva o en la capa también la agarré y sé que son inofensivas. Hemos avanzado casi 350 metros, bóveda tras bóveda, y creemos que es suficiente. Son como tres habitaciones que ya hemos pasado. Ahora tocaría pasar por una zona mucho más estrecha. De ahí hay siete niveles más. Creo que ha sido una gran prueba para mí. Podría seguir. Creo que no estoy en condiciones para hacerlo. Al día siguiente, Pancho sale disparado como un niño. Sabe que las imágenes de las cámaras trampa están listas. Hace unos días dejamos unas cámaras trampa y ahorita vamos a ver los resultados. Ojalá que hayan capturado esos animalitos. ¡Vamos! Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Las cámaras trampa. Aquí hemos descargado las imágenes de las cámaras trampa. A continuación, los secretos de la selva. La intimidad más preciosa de un lugar que no termina de sorprendernos. Pasa un tapir, un ronzoco y al final, como cereza del pastel, el rey de estos parajes, el imponente Puma. Tingo María, es un paraíso que usted no puede dejar de visitar. Tenemos el orgullo de tener en el país un pulmón viviente lleno de vida por doquier. Eso sí, visítela con respeto, con amor, cuidándola para que nos dure muchísimos siglos más.